Música Continuamos en la ruta del pescador con más pesca embarcados en el Albardón. Mientras la pintoresca laguna nos deleitaba con la presencia de nutrias y carpinchos, la pesca se fue tornando cada vez más entretenida, ya que de manera intercalada se lograban capturas que superaban ampliamente los 30 centímetros. Música 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 De a poco se fue percibiendo que lo mejor sería ir seleccionando las capturas. De esta manera los ejemplares que no superaban los 30 centímetros serían devueltos con vida al agua. Música Los mejores portes parecían darse a mucha profundidad. Así que aprovechando que la laguna estaba planchada, se decidió cambiar la línea de flote por una de fondo para probar qué sucedía. Música Música Para esta altura de la práctica también se iría aclarando el panorama respecto de las carnadas más rendidoras, situación que no demandara mucho esfuerzo. Todas las carnadas que teníamos andaban bien. Mojarra viva, filet de magrú, filet de dientudo, como así también lombriz. Música A los pocos minutos la línea de fondo brindó una violenta llevada. Poder salir de los jefes, de los empleos, de las manos el tiempo. Y después sé que vas a fumar, el silencio con aires de atriz. Nadie va a hablar, vamos a oír. Mientras tanto el paternoster que había quedado al lado del bote también brindaba pique. Música De esta manera se confirmaba la excelente población con que cuenta este espejo. Música Tanto la línea de fondo como la línea paternoster brindaban piques continuamente. Mientras se atendía un equipo ya estaba picando el otro. Música Por esta situación recomendamos la selección de las piezas capturadas con ejemplares que superan los 30 centímetros. Música 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 Aunque no sopre dentro, los morinos seguirán viviendo. Y hoy, igual que ayer, dentro de mí, siempre tendré esa canción que nunca despediré. Pero igual, aunque no sopre dentro, los morinos seguirán viviendo. Y hoy, igual que ayer, dentro de mí, siempre tendré esa canción que nunca despediré. Que nunca despediré. Como se puede apreciar, el pique se mantuvo constante, siempre a buena profundidad. Se podría decir a fondo o al ras del fondo. Pero esto no fue todo. En el próximo bloque veremos lo sucedido al final de la jornada. ¡Suscríbete al canal!